Qué triste es cuando entregamos todo y no recibimos nada. Y nos queda una acción bien grande, ¿no? Porque ya hemos dado todo. Nuestro sentimiento, nuestro tiempo, nuestro cariño. Pero es bueno recapacitar y enfocar todo eso que damos a las personas que de verdad lo valoren. Y no esas personas que a veces damos un abrazo y no recibimos nada. De igual, de la misma, con la misma intensidad. Hay que valorar también nuestro tiempo y nuestra vida. Y hay que valorar a los que nos valoran. Y pensar cuánto doy y cuánto recibo. Este es un cover que me gusta mucho, de divino, se llama Mobre Corazón. Es un tema que le debíamos a Daniel Guerrero. Espero que les guste. Nosotros somos nosotros. Mobre Corazón. Mobre Corazón. Hoy hablando que estoy, japonizando por tu adiós. ¿Cómo explicar el corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir? ¿Cómo fingir? ¿Para que no se den cuenta? ¿Qué deseo hoy ya no estarás junto a mí? ¿No? Estoy bailando por las calles, no sé dónde ir. Es ahorita un confinio, no sé qué hacer. Pues lo único que hago es pensar en ti. Este corazón me gritos va llamándote. En mi mente está claro que ya no te vas. Es mi corazón que ya no puedes aceptar. Hoy le hace falta tu cariño y tu calor. Dime como ática de color. ¿Cómo explicar el corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den cuenta? ¿Qué deseo hoy ya no estarás junto a mí? ¡No! ¿Cómo explicar el corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den cuenta? ¿Qué deseo hoy ya no estarás junto a mí? ¡No! ¡No! Se va, se va, se va, se va. Y no más que me duerme. No la vuelve jamás. ¡No! Se va, se va, se va, se va. Y no más que me duerme. Y no la vuelvo de papá. No! No. 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 Gracias.